Hace tiempo que Lo debiste hacer Si querías volver Nadie va a entender El mensaje En el teléfono Nadie lo sabe ¿A dónde irás? Hace tiempo que Lo supiste hacer Si querías volver No se va a poder Por la distancia De la ventana Del quinto piso Hasta el cemento Querías volar No se va a poder 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 La distancia Al aeropuerto Está más lejos Que el cemento El tren se va No se va a poder Si querías ах Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.